Las denuncias por peleas clandestinas de perros han aumentado en Aguascalientes. Las autoridades buscaron la asesoría de organizaciones pro animales para combatir esta práctica. Porque se les está dando el cómo sí se debe de actuar. Desde la papelería que deben de tener para dar seguimiento a una pelea de perros, como qué capacitación debe de tener su personal. Intervenir durante una pelea de perros es de alto peligro para la población y autoridades. Por ello, y mediante protocolos internacionales, se capacita a autoridades para detectar con anticipación los combates. Las cicatrices de los animales son muy particulares cuando ellos han estado peleando. Y también los implementos que se ven alrededor de los animales. Por ejemplo, pueden haber trofeos de peleadores, pueden haber fotos. Hay implementos que se usan durante la pelea. Legisladores analizan el resultado de la capacitación para adecuar el marco jurídico y dotar de elementos legales para el combate de las peleas de perros. Creo que son muy buenos elementos los que nos están dando a conocer y obviamente son proyectos que han tenido resultados en otros países. La denuncia de las peleas de perros que han llegado a la entidad de otras partes es de importancia para que las autoridades cumplan con su trabajo, asegura un sector de la población. No más es de las autoridades, sino que también, digamos, de la sociedad, que denunciemos, tengamos siempre el valor de denunciar. Porque no se puede estar teniendo animales como para hacerlos pelear. Los criaderos de perros serán los primeros lugares donde las autoridades concentrarán la vigilancia para evitar las peleas clandestinas. En el estado de Aguascalientes, Lina Informativa, Ivón García. ¡Gracias! ¡Gracias!